Una vez más, los vecinos y vecinas de los diferentes barrios del distrito de San Martín, una vez más la Asamblea de la Verneda San Martín está aquí, pues al esfuerzo que hacen todos ustedes, sin excepción, para que no os temes. Ya le dijimos en pleno anterior que por muchos esfuerzos que hagan, por mucho bloqueo informativo, por mucho cambio y baile de fechas, nos enteramos de todo como a su excepción del distrito lo somos. Ya le dijimos que vendremos cada pleno a decirles lo que pensamos y que no articularíamos nuestras demandas a través de ninguno de ustedes, porque ustedes no están al servicio de los vecinos y vecinas de este distrito. Ustedes están al servicio de la Troika, no del pueblo. Ustedes están al servicio del señor Sheldon Adelson, magnate de Uroveras. Resulta, cuanto menos curioso, que bajo la bandera de la creación de puestos de trabajo defiendan un modelo de explotación económica, social y ambiental que evidentemente no es ningún signo de progreso. Apostando por este proyecto, están prostituyendo nuestra economía, nuestra sociedad y nuestro planeta. Ese es el modelo que ustedes defienden. El de la precariedad, la esclavitud, la explotación y la destrucción de los trabajadores y del medio ambiente. Les recomiendo que lean ustedes ya que tanto les gusta dictarlo. Pero eso sí, cuanto a ustedes les interesa, el New York Times y su editorial el domingo 24 de julio. Y vean quién es el señor Sheldon Adelson. Aunque seguramente ya lo saben. Por eso defienden sus intereses y no los nuestros. Ondean la bandera de los trabajadores, defendiendo la creación de puestos de trabajo que el proyecto de Uroveras representa. Pero no les importa apoyar y aplaudir una reforma laboral que, como lo hemos mostrado con datos, destruye a pasos agigantados el cumpleo. Y que es la agresión más brutal que hemos sufrido los trabajadores y trabajadoras de este país. Algunos datos que muestran esta brutal agresión son datos recopilados oficiales que durante los primeros cuatro meses del año el aumento de los expedientes de regulación de empleo se ha situado en el 57,5%. Y ha situado a Cataluña como la comunidad autónoma más afectada por los mismos. Cataluña representa el 26,2% de estos expedientes de regulación de empleo. El número de despidos objetivos con indemnización de 20 días por año y tope de 12 mensualidades ha aumentado un 53%. O el aumento del 32% en los contratos temporales a tiempo parcial. Es decir, precariedad y precariedad. Esa es la verdadera cara de la reforma laboral. Pero seguramente, seguramente ustedes ya la saben. Y si no, por ejemplo, un botón de uso entusiasta que el año de libertad se está haciendo de esta reforma despidiendo a 173 trabajadores de Bicasol con 20 días por año de indemnización. Defiende la creación de puestos de trabajo que el proyecto de Eurovegas representa y destruyen 3.500 puestos de trabajo de maestros para el año que viene. Que ir a un día y que es el mismo, señor Feixeras. Defiende la creación de puestos de trabajo del proyecto de Eurovegas y tan solo en el 2011, la sanidad catalana, según estudios suyos entregados a los sindicatos, perdió más de 2.000 empleos. Y para este 2012, según los sindicatos, se prevé que los recortes impacten en 4.000 empleos más. Y habla ustedes de generar puestos de trabajo. Por no hablar del rescate, que muchos de ustedes han aplaudido también, que nos condena de por vida, para que los bancos españoles puedan saltar la deuda contraída con la banca alemana, francesa, británica y norteamericana, sometiéndonos a más recortes y reformas para que sigan desmantelando nuestras condiciones laborales, nuestra sanidad y nuestra educación. Nos decía usted, señor Feixeras, el pasado pleno, que usted no puede hacer nada con todo esto. Son asuntos que no se definen aquí. Nosotros le decimos que es usted el máximo responsable del Estado del Distrito. Ya sabemos que no va a hacer nada, que no hará nada. Pero no porque no pueda, sino porque no quiere. Porque ni usted, ni ninguno de todos ustedes, defienden nuestros intereses. Tienen muy claros los intereses de quién defienden. Y desde luego no son los de los vecinos de la vernera San Martín. Nos preguntó también entre risas si lo que queríamos era hacer la revolución aquí desde San Martín. Pues sí, pretendemos transformar la sociedad en la que vivimos y trabajamos cada día por una sociedad más justa, por una sociedad más digna y esperanzadora. Sin desigualdades, sin pobreza, sin explotados ni explotadores. Hemos decidido empezar transformando este distrito. Y no tenemos la menor duda que lo vamos a conseguir. Porque hemos decidido ponernos en pie. Y una vez puesto el pie en pie, este pueblo es imparable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!